Arriba los corazones un cantor y dos parejas Na'y de retruque una queja ni descuide la pisada Si la china engananada, bien graciosa y carendona Va arrastrando coquetona sus largas trenzas en el suelo Han de flamear los pañuelos al chasquear de las llaronas Primera Que linda es la refalosa cuando la moza sabe bailar Oleando su pañuelito, pollo y contrito del delantal Y dicen los moqueteros Ven, naiga con el pajual Y atrapa, vela y qué cosa, tuita la moca que llega a caer Y deja flotando el cejo Chupo los vientos por el pan Bien, dicen que el Padre Eterno se fue contento a la gloria Porque al verse en tanta criolla morocha de hojazos negros Cerró de paso el infierno para su hermana memoria ¡Ah, pateao! Ya me voy con mi tormento Ya me voy con mi dolor Por eso la paisanita Cantando su trino amor Tiende su miradita ¡Ay mamita, ay mamita, ay dolor! Tiende su miradita Para el auge de junta el sol Segunda El criollo que va bailando como acarbando junto al fogón Levanta lindo el pañuelo pa' darle el vuelo que da el cantor De modo que si la moca se simbra como una flor Retruca sin más tardanza con su mudanza y su presión Y rinde de su bravura hasta la hechura de su fagón Lindo el criollo, ¿no lo ves? Dijo un guaso que aguaitaba Y un viejo que tiritaba mosqueteando desde afuera Le dijo, cuando se muera le voy a churar las habas ¡Zapateao! Ya me voy con mi tormento Ya me voy con mi dolor Por eso la paisanita Cantando su trino amor Tiende su miradita ¡Ay mamita, ay dolor! Tiende su miradita Para el auge de junta el sol Jal prisionero Pag.at Pa.at Jalro Eh mamita pra pamit Pag.at Kurpo Tare El Dos Jalro S